La prensa italiana adelantó que el arquero mexicano Guillermo Ochoa fichará con el Nápoles de la Serie A el próximo viernes 17. El diario deportivo La Gazzetta de Ello Sport publicó en la primera plana un texto titulado Napoli, asalto final por Ochoa, en el que asegura que ya existe un acuerdo cercano entre las partes y que este fin de semana se concretará el traspaso del futbolista que actualmente juega en el estándar de Lieja, de Bélgica. De acuerdo con la publicación, a la directiva del Nápoles le falta cerrar el acuerdo con el club belga que dejaría marcharse a Ochoa si el equipo del Calcio paga 3 millones de euros. Memo Ochoa solo saldría vendido y no a préstamo. El periódico destacó que el portero mexicano es del gusto del presidente del club, Aurelio de Laurentiis, y que está como favorito por encima de otros arqueros como Tataru Sanu Gospina. ¡Gracias!